Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el trofeo 3 técnicas de arma desbloqueadas en Horizon Forbidden West. Para conseguir el trofeo tendremos que desbloquear una técnica de arma para 3 clases diferentes de arma. Lo que tendremos que hacer es entrar en el menú de habilidades, elegir una de las ramas e ir desbloqueando nodos hasta desbloquear uno en el que ponga técnica de arma. Mi recomendación es desbloquear toda la rama de guerrera para poder desbloquear un total de 4 trofeos y después desbloquear otras 2 técnicas de arma como por ejemplo las de la rama de trampera como enseño. Para desbloquear los nodos nos harán falta puntos de habilidad que conseguiremos de forma automática según avancemos en la historia al completar misiones secundarias y al subir de nivel. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.